Bienvenido Virgo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María Tarotista Profesional y estoy aquí para regalarte una lectura especial del amor. Pero antes de comenzar, quiero que hagamos una petición para todos los Virgo que estáis ahí fuera, que sois muchísimos, y que esa petición de alguna forma sea una petición especial para que todos esos deseos románticos, esos deseos de alcanzar la felicidad junto a otra persona, esa persona de vida, esa alma gemela, llegue, no se marche, o que esa relación que tienes en este momento mejore, evolucione. No importa, haz esa petición en este momento para ti y todos los Virgos del universo para que esa buena vibración y esa buena energía nos llegue a todos y así, de algún modo, estaremos mandándole al mundo, al universo, esa energía y esa buena vibración y seguro que los deseos de muchos Virgos se cumplen. Déjame en comentarios si ya hiciste esa petición, lo que tú quieras, un corazoncito, un lo que sea, puedes poner tu petición, puede ser privada, como guste. Vamos allá. Vamos a comenzar en primer lugar con un mensaje de los ángeles, en este caso, un mensaje de los ángeles para Virgo. Un mensaje de los ángeles para Virgo. Vamos allá. A ver qué tienen que decirte estos ángeles. Ya sabes que estas lecturas son generales, no pueden resonar con todo el mundo. Lo que no resuene contigo, simplemente suéltalo. Vamos allá. Vamos a ver Virgo. Y esta se ha querido quedar, así que esta es la que voy a coger. Vanessa. Para tomar una decisión, pregúntate de qué forma me acerco más a mi divino propósito y qué me aleja más de él. Es algo importante que a veces se nos olvida hacer. Y es que a veces estamos tomando unos caminos que precisamente no nos llevan a conseguir esos sueños, a conseguir esos propósitos y tomamos el camino menos indicado. Así que te lo repito para que lo escuches de nuevo. Para tomar una decisión, pregúntate de qué forma me acerco más a mi divino propósito y qué me aleja más de él. Es una frase importante, Virgo, a tener en cuenta, a pensar y a reflexionar sobre ella. Y bien, vamos a comenzar con esa lectura, en este caso, en este día de hoy, para el amor todos los Virgo. Vamos con esa lectura. Comienzo con el Tarot Oshocen. Ya sabes que todas las barajas que encuentras en este canal, puedes verlas justo abajo en la cajita de descripción. Comprarlas, además de todo el material que necesitas para hacer tus pequeños rituales, tus pequeñas peticiones o rituales de gratitud, que son muy importantes hacerlos cada día. Vamos allá, vamos a ver. ¿Qué tienen que decirte, Virgo? Madre mía, están locas. Vamos allá. Virgo, Virgo, Virgo. Virgo, Virgo. Bien, vamos a tomar esta vacío. Te sientes vacío, Virgo. Te sientes vacío. Pero no es lo que estás demostrando. En este momento, muchos, Virgo, están en una situación complicada, han pasado por una situación complicada, pero estás poniéndole buena cara a todo. Estás intentando poner una cara que no es la que realmente representa tu estado, tus emociones, tu estado emocional, tu estado sentimental. Estás poniendo buena cara y positivismo allí donde puedes, aunque realmente te encuentras sin rumbo. Y precisamente te recuerdo esto. Dirígete a esos objetivos, haz esas peticiones adecuadas y de algún modo el universo te procurará eso que estás necesitando, sea lo que sea, no importa, Virgo. ¿Te están diciendo que necesitas conectar con personas que hace tiempo que no ves? ¿Que debes liberarte de esa pena que en este momento y que has podido sentir recientemente? ¿Te sientes solo, Virgo? Has sentido soledad, has sentido pena y necesitas reconectarte no solamente con personas. Necesitas reconectarte con el mundo. Necesitas volver a tener esperanza. Y es que algunos, Virgo, habéis perdido toda esperanza sobre muchas cosas. Necesitas volver a conectar también con la madre tierra, con las montañas, con el mar, con la naturaleza en sí. Necesitas reconectarte a ti mismo. Y es que puede que estés pasando por un bloqueo importante a nivel emocional, donde necesitas también equilibrar esos chakras, equilibrar todas tus energías, tus centros energéticos. Y te recomiendo que lo hagas. Voy a hacer una pequeña parada aquí para hacerte una pequeña recomendación sobre cómo hacerlo y te ayudará a sentirte mejor, sobre todo si estás pasando por esta situación. Si no, puedes ir más adelante al vídeo hasta que continúe con la lectura. Para equilibrarte los chakras, lo que debes hacer es búscate una foto en Google de chakras, donde verás todos los centros energéticos, sus colores. Y lo que tienes que hacer es imaginarte esos centros energéticos en tu persona, sobrepuestos encima de ti, y tienes que darle vueltas. Tienes que darle vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Tienes que visualizarlo. Eso se hace con visualización mentalmente. Tienes que visualizar que todos y cada uno de esos chakras, sobre todo en tu caso el chakra corazón, el del plexo solar, que lo tienes atascadísimo, debes ponerlo en marcha. Debes ver que gira, que brilla y que la luz que emite es potente. Tienes que conseguir visualizarlos todos de uno a uno. Te aconsejo que vayas desde el más abajo, desde el que está más abajo, más conectado a la tierra, hacia los de arriba. Es más fácil hacerlo en esa dirección. Desde el de abajo hacia el más alto. Y tienes que ver cómo giran uno detrás de otro. Tómate tu tiempo, relájate, medita sobre ello, tómate el tiempo que necesites, media hora, tres cuartos si es necesario, hasta que veas que todos ellos brillan y que todos ellos giran en el sentido de las agujas del reloj. Este proceso lo puedes hacer durante un tiempo, quizás a lo mejor durante un mes, cada día, cada dos días, cada tres días, pero de esa manera verás que además esa buena cara que estás intentando poner finalmente se convierte en que realmente la tienes porque habrás desbloqueado muchas energías que en este momento tienes bloqueadas. No solamente a nivel amoroso, sino probablemente en otro tipo de circunstancias de tu vida. Puede que tengas temas económicos bloqueados, hayas perdido el control de muchas cosas que antes controlabas y que ahora te das cuenta que no llegas, que tienes un estrés, una carga, una carga emocional, una carga mental con la que no puedes, una carga absoluta que te está devastando, que te está demoliendo en este caso. Entonces necesitas liberar eso, pero para liberarlo precisamente, en este caso lo primero que debes hacer es hacer ese equilibrio de chakras. Y después te aconsejo, porque eso también te genera mucha energía negativa, es que te hagas baños de descarga que siempre van muy bien para descargar energía negativa que hayas podido ir acumulando. Ojo, que no quiere decir que sea culpa tuya, ni muchísimo menos, sino que las situaciones que has vivido pues te han llevado a estar así. Vamos allá, vamos a ver qué te recomienda este oráculo también de la geometría sagrada, que es maravilloso, que tiene unas recomendaciones increíbles para Virgo, que se encuentra en esta situación, esta, divino femenino. Frecuencia del divino femenino favorece nuestra parte receptiva, reparadora y suave, permitiendo que se exprese por sí misma abiertamente y nos ayude a conectar la comprensión intrínseca de nuestra conexión con toda la creación. Y es que es posible que te hayas alejado hasta de tu fe. Puede que aquí hay algunas personas que anteriormente tuvieran una fe importante, una fe descomunal y es que es posible que la hayas medio perdido, que le hayas perdido esa devoción a tu religión, a tus creencias, a tu espiritualidad, precisamente por las etapas por las que has venido pasando. Y es que debes volver a reconectar, en el caso de las mujeres, con ese divino femenino y con ese divino masculino que se te está planteando. Es posible que hayas perdido hasta las ganas de arreglarte, las ganas de ponerte guapa o guapo para ti mismo y necesitas de ello, necesitas valorarte más, necesitas valorarte más precisamente para que los demás puedan valorarte. Vamos allá, vamos a ver qué quieren decirte en el amor en este momento, porque la energía de Virgo está un poco disipada, está un poco turbia por las circunstancias de la vida que a veces nos llevan a enturbiarnos y a enturbiar nuestra elevación. Y es necesario que vuelvas a elevarte, Virgo. Debes volver a hacerlo. Vamos a ver, Virgo, en el amor. ¿Qué quieren decirte? Puede que algunos de vosotros estéis en esta situación por alguien del pasado que os fue infiel, os hablan de infidelidades en algunos casos, os hablan de personas que han demostrado puro egoísmo, han sido completamente egoístas contigo, se han portado mal, solo han ido a conseguir lo que buscaban y una vez que lo han conseguido se han marchado, te han dejado o simplemente han pasado de ti. Y es que es normal que te sientas así y que no quieras conectar con nada ni con nadie. Tú no tienes la culpa. Esto te ha llevado a estar así, Virgo. No pasa nada. Seguro que vendrán cosas y caminos diferentes. En primer lugar, debes volver a tu estado, a tu estado natural, a ese estado de felicidad propia, personal. Eso es lo que necesitas alcanzar en este momento. Precisamente para volver a conectar con todo eso que has desconectado. Y es que te están hablando de un periodo de construcción importante con el que llevas luchando y lidiando tiempo en algunos de los casos. Te has sentido solo. Aquí te vuelve a salir la soledad. Te has sentido solo. Te has sentido abandonado. Has sentido que las cosas no salían como tú querías, no salían como tú esperabas. Has entregado todo ese amor a personas del pasado que te han fallado. Te han fallado de una manera tan exagerada. Incluso algunos pueden que se hayan quedado con vuestro dinero, con vuestras pertenencias. Algunos de vosotros puede que incluso hayáis perdido herencias o hayáis perdido cosas que han estado con vosotros toda la vida, todas vuestras generaciones anteriores. Y esa persona se las ha quedado, las ha maltrechado, las ha echado a perder. Y es que, déjame decirte que por más que duela, Virgo, debías liberarte de muchas cargas. Esa persona te ha hecho mucho daño y sigues necesitando liberarte de muchas cargas. Esto me hace que pensar, yo tengo una amiga, una amiga consultante que tiene muchas herencias, vive muy cómoda porque vive de alquileres y vive de todo lo que le han ido dejando. Y algunos de los Virgo que estáis aquí quizás es que habéis tenido muchas cosas y esta persona os ha quitado algunas. Pero además, además, te están diciendo que debes liberarte de cosas que en este momento que pueden ser viviendas, que pueden ser cosas, que pueden ser viejas, viejas vajillas, se me ocurre, no lo sé, viejos cuadros a lo mejor que están ahí que lo único que hacen es recordarte un pasado y recordarte que hay algo que no está bien, algo que dolió en su momento y debes liberarte de todas esas cosas. Esta amiga que yo te digo tiene muchísimas casas, vive, ya te digo que de alquileres y tiene un problema enorme y es que cada vez que le llega a pagar todos esos impuestos le cuesta horrores. De hecho, se ha tenido que hipotecar no sé cuántas veces para poder pagar y poder acceder a esas herencias. Y aquí te están diciendo debes liberarte de todo eso, si no puedes con ello, libérate, dáselo a quien sea, libérate, no asumas más cargas. No sé a quién me estoy dirigiendo pero seguro que conecta con algunos virgos que estáis aquí. Pero no solamente posesiones como viviendas, sino cosas que a lo mejor tienes en el pasado todos tendemos a guardar la vajilla de la abuela, las sábanas que la abuela bordó y quizás debas liberarte de muchas cosas de tu pasado y no porque te estén haciendo mal sino porque tienen ahí una energía guardada que ahora mismo no es la que tú necesitas y debes liberarla. Te hablan de libertad. Necesitas que tu vida sea más minimalista, necesitas que tu vida se vuelva más sencilla, con menos cargas, con menos problemas y es que toda esa cantidad de cosas que a lo mejor tienes, cosas del pasado, incluso algunos puede que estéis guardando cosas rotas en casa porque tienen un valor sentimental, están diciendo que cojas lo que puedas eliminar y elimines y dejes que esa energía fluya porque en parte esas cosas pueden estar bloqueando que esas energías para ti estén fluyendo y estén acordes y estén armonizadas. Así que en primer lugar necesitas eso además de esas limpiezas que hemos visto y esa armonización de chakras algunos de vosotros tengo que decirte que se os viene un cambio importante un cambio de casa un cambio de ciudad un cambio de país un cambio de residencia que puede venir por sorpresa y que no tiene por qué estar relacionado directamente con vuestra familia o vuestro hogar sino que puede estar relacionado con algo de trabajo con algo de trabajo que estabais esperando y que se pone en marcha además de forma rápida por sorpresa algo que no esperas algo que podía pasar pero que no estabas del todo que no estabas del todo pensando que fuera a ser real que fuera a suceder y te ha pillado un poco como a traspiés como sin saber qué hacer y sin y sin haber preparado las cosas para marcharte por así decirlo aquí te están diciendo que esa persona que puede llegar a futuro porque estamos en una lectura del amor pero aquí te están hablando de diversas situaciones que tienes y que hay que arreglar porque realmente no puedes amar a una persona con esta cantidad de cargas con esta cantidad de cosas en el aire que tienes y te están diciendo que en el momento en que haya ese cambio ese cambio de vida ese cambio de residencia para algunos de vosotros cambio de ciudad en algunos casos te dicen que ahí llega esa pareja esa pareja no la vas a tener hasta que no vayas allí donde tienes que ir eso te están diciendo quizás es un cambio ya te digo de casa quizás es un cambio de país también te hablan de que en este momento estás teniendo como muchas intuiciones estás viviendo muchas intuiciones algunos sueños premonitorios en algunos casos y te están indicando que les hagas caso que te guíes por esa intuición que tienes que no te estás equivocando que tomes acciones y déjame repetirte porque aquí tengo ciertas cartas que me están indicando que sí que tienes mucha energía negativa acumulada y en algunos de los casos precisamente pueden ser por malas intenciones de personas de tu pasado por lo tanto sí que necesitas limpiarte y sí que necesitas purificarte sí o sí para que esos bloqueos que estás teniendo se debiliten desaparezcan se disipen porque tienes aquí multitud de cartas que representan energía negativa y en este caso ha sido enviada pensamientos negativos pensamientos nocivos hacia ti hacia tu persona hacia tu familia en algunos casos así que ten eso en cuenta esto por supuesto no va con todos los virgos pero sí que tienes ahí algo que ha sido negativo y que necesitas liberar liberar cuanto antes y precisamente te hablan de que cuando venga esa liberación seguro que hay muchos virgos que tenéis ahí un dinero paralizado que estáis esperando bien sea de contratos laborales de dinero que os deban o algo así y te dicen que ese dinero también se liberará por lo tanto esa expectativa que tenéis económica también mejorará en el momento que hagáis esa mejora personal de esa energía ¿vale? es importante este mensaje para virgos ahora vamos a ver cuando venga ese cambio ese cambio del que están hablando que para algunos serán de ciudad para otros será ese cambio personal que estáis haciendo vamos a ver esa pareja que están indicando a qué se refiere cuándo llegará de qué nos están hablando en este momento para virgo ahí se nos caen los amantes ya se me han caído dos veces así que ahí llega algo sin duda para virgo ahí llegan los amantes para virgo llega alguien espectacular para virgo vamos a ver vamos a ver qué quieren decirte pero debes tomar acción con esas circunstancias que tienes ahí que no están del todo armonizadas ¿eh? vamos allá el ocho de copas ahí tenemos ese emperador fíjate aquí te están hablando de alguien que en este caso llega próximamente para algunos de vosotros es de signo de aire te hablan de alguien fíjate es alguien completamente contrario a lo que hemos visto en el pasado te hablan de que no va a haber traiciones no va a haber trampas no va a haber egoísmo te hablan de una relación pura de una relación inocente de una relación sin trampas sin miedos sin miseria sin tapujos sin tener que callar sin tener que callar esto seguro que a algunos os resuena sin tener que callar y es que posiblemente en el pasado has tenido que callar muchas cosas no solamente hacia esa persona sino hacia amigos quizás has tenido que guardarte todo eso que esa persona te hizo quizás lo has tenido que ocultar te lo has tenido que callar es posible que incluso hayas padecido de la garganta relacionado con ese silencio ese silencio que has tenido que guardar Virgo qué dolor has sentido y lo has pasado tú solo y aquí te están hablando de que próximamente cuando hagas ese cambio ese cambio de etapa que viene para ti que se ve muy pronto llega algo nuevo llega una relación nueva precisamente y te hablan de algo que viene como poderoso como potente cuando menos lo esperas alguien que es desconocido para muchos de vosotros signos de aire y aquí os vuelven a hablar precisamente de cambio de casa puede que también puede que también algunos de vosotros como hemos hablado de tirar esas cosas y de deshacerte de esas cosas que están cargando ese hogar y dejando que la energía no fluya dejando que la energía se quede estancada puede que también esté relacionado con ese cambio de casa y esos movimientos que vas a hacer te recomiendo que hagas cambios ahí en tu hogar en tu casa en tu habitación no importa haz cambios pinta las paredes déjalo más fluido más vacío más minimalista necesitas hacer ese tipo de cambios algunos de vosotros os trasladaréis y otros haréis esos cambios precisamente ese amor llega cuando hagas esos cambios dentro de tu casa fíjate en esa frase de que tu casa refleja quien tú eres refleja es tu espejo de algún modo y en el momento en que hagas esos cambios que tienes que hacer relacionados con tu casa tu castillo tu hogar ahí donde tú vives ahí donde tú lloras ahí donde tú pasas el tiempo en el momento en que hagas esos cambios ahí te hablan de un amor que llega que llega pronto que llega pronto porque te vas a poner en marcha para hacer esos cambios que necesitas hacer algunos de vosotros os estáis haciendo una pregunta en este momento y tu respuesta en este caso es un sí y te dicen precisamente tengo que decirte que también vas a estos cambios que vas a hacer vas a conectar muchísimo con una nueva espiritualidad con una nueva forma de ver las cosas incluso algunos de vosotros puede que os empiecen a de alguna manera interesar más temas paranormales puede que algunos intenten aprender algún tipo de terapia o técnica relacionada con el esoterismo con lo con terapias alternativas con reiki con tarot con yo que sé con wicca con mil cosas porque de algún modo se va a despertar en vosotros como como ese ser interior que todos tenemos y es que ahora recientemente has podido tener visiones has podido sentir que algunas cosas se iban a mover y así ha sido y esa intuición que estás empezando a tener de alguna forma se va a activar y se va a potenciar muchísimo y te recomiendo que la utilices precisamente para esa toma de decisiones que vas a tener próximamente que la utilices porque no te va a fallar y es que tienes ahí como un poder como un don importante que debes tener en cuenta y al que debes hacer caso virgo vamos a ver qué más te dicen de esa persona qué tipo de características puede tener quién puede ser y te daré esos esa compatibilidad de signos vamos allá a ver qué te dicen de esta personita bueno fíjate aquí te dicen que es posible aquí te dicen que es posible que incluso la presientas la presientas como antes de saber quién es es como que la vas a ver antes es posible que algunos soñéis con esa persona es posible que la noche antes los días antes tengáis la sensación de que va a llegar tengáis la sensación en ese momento de que estáis conociendo a esa persona vas a saber en el momento en que la conozcas quién es la vas a descubrir enseguida incluso algunos de vosotros puede que tengáis información antes y esa información puede venir a través de esa intuición de la que estamos hablando y es que te están hablando de una persona que en este momento a nivel personal está estable te hablan de una persona que está armonizada no está en un momento de vivir locuras está buscando una relación estable está buscando algo serio está buscando compartir con una persona hobbies compartir gustos compartir ganas compartir vida compartir emociones incluso incluso formar una familia en algunos casos ojo que no quiere decir que sea tener hijos porque formar una familia no es tener hijos tú puedes formar una familia con tu grupo de amigos o con tus compañeros de trabajo dependiendo de la relación y de la intensidad de esa relación entonces te hablan de formar una familia formar un equipo esa persona os indican de nuevo signos de aire signos de aire signos de fuego posiblemente y te dicen que es una persona como muy comunicadora es posible que se dedique a algo relacionado con comunicación con hablar con hablar con otras personas comunicar enseñar en algunos de los casos y te dicen que precisamente la conocerás cuando venga ese cambio cuando menos lo esperas incluso te hablan fíjate ahí te dicen que todavía estarás como un poco en ese estado por el que has pasado que todavía no habrás acabado de superar esa etapa de la que vienes pero que pero que ya tendrás como ciertas ilusiones y ciertas ganas de empezar algo de algún modo se habrán activado en ti esos chakras y esas energías que tenías negras negativas oscuras en este caso y te dicen que en ese momento vas a saber precisamente de quién se trata te hablan de signos de aire ahora veré a ver signos de aire y de fuego hemos visto voy a ver qué quieren decirte los ángeles del amor en este caso Virgo a ver qué te dicen perdonar y aprender vaya mensaje liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente tómalo como te resuene pero sin duda va que encaja de maravilla con esta lectura te voy a dar esos signos posibles signos compatibles para ese próximo amor Virgo no olvides dejarme tu like y suscribirte si aún no lo has hecho Scorpio Libra y Pisces tómalo como te resuene bendiciones